Salmo 49. La insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles. El rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes. Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre. Y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Porque él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres. Y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende. Semejante es a las bestias que perecen. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aun cuando uno lo tiene todo, no son sus pertenencias las que le dan vida. Cayó la ciudad grande. Todos los gobernantes de la tierra pecaron con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron con su lujo desenfrenado. Pueblo mío, sal de ella, no sea que te hagas cómplice de sus pecados. En esta ciudad se encontró sangre de profetas y de santos, la sangre de todos los que fueron muertos en la tierra. Apocalipsis 18,224. Lo que el dinero no puede comprar. Así como hay muchos de los cánticos en el libro 2 del salmista, este salmo es titulado al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. La enseñanza del salmo es sencilla, es sublime, presente y perpetua. G. Campbell Morgan. Este salmo toca la marca entre la fe del Antiguo Testamento en la vida futura. Alexander McLaren. A. Los límites de las riquezas. 1. 1-4, Introducción al Salmo de Sabiduría. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles. El rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. A. Oíd esto, pueblos todos. El salmista habla a todas las personas en general, pero, de manera especial incluye tanto al rico como al pobre. Él espera guiar a aquellos quienes están en problemas con las riquezas del maligno. Y. Existen cuatro tipos de riquezas. Hay riqueza en lo que tienes, riqueza en lo que haces, riqueza en lo que sabes, riqueza en lo que eres, riqueza de carácter. El salmista habla únicamente a quienes son ricos en la primera manera, la última en importancia de la lista de riquezas. Y. Es evidente que su conocimiento de la grandeza de las cosas que cantó, en esto inició llamando a todas las personas, de todas las clases, a escuchar. Morgan. Y. Como todos los escritos de sabiduría, este salmo habla al hombre en la humanidad normal, no sólo a israelitas en su especial conexión por el pacto con Dios. Kirchner. B. Mi boca hablará sabiduría, otros salmos alaban y oran a Dios, este salmo enseña sabiduría e imparte inteligencia. Este salmo se enfocará en la insensatez de confiar en la riqueza o de envidiar a otros sólo por sus bienes. Pone la prosperidad presente de quienes no conocen a Dios en una perspectiva eterna. Y. Van Gemeren escribió este pensamiento un poco largo como introducción al corazón de este salmo, él mantiene en suspenso a la vez que va demostrando la importancia del tema. C. Mi enigma, la mejor traducción al inglés es acertijo. El salmista no estaba interesado en lo oculto, conocimiento místico pero sí en cosas que eran sencillas de entender y percibir. C. Esperando que haciéndolo con el arpa ayudaba al mensaje a ser recordado con facilidad. I. Se parafrasea de mejor manera, y diles con el arpa como leo el acertijo. Kirchner. I. La doctrina de la vida eterna, del juicio venidero, aquí está entregada más claramente que en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, es un misterio. Trap. 2. 5-9, Lo que el dinero no puede comprar. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes. Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre. Y nunca vea corrupción. A. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? El salmista hace un contraste entre él mismo y aquellos que él menciona en las siguientes líneas. Él en contraste con ellos, no hay razón de temer en los días de adversidad. I. Días de adversidad de otros no pueden ser tan bien para mí, porque la presencia de Dios transforma la adversidad en bien. Meyer. B. Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Cuando el salmista habla de riqueza, ¿es esto lo que significa? B. No se refiere meramente a posesiones materiales, cosas que hacen a un rico en el sentido de lo que el Salmo 49 dice. Es el confiar en la riqueza y en jactarse en la riqueza. I. Esto es sencillamente idolatría. Aunque la Biblia presenta varios hombres piadosos que son ricos, por mencionar, Abraham y el rey David, quienes por cálculos actuales probablemente serían billonarios, ellos eran hombres que confiaban en el Señor y se gloriaban en Él. Ellos no confían en sus bienes, no se jactaron en sus bienes. Punto centrado. Una persona puede saber que confía en su riqueza si encuentra mucha paz y seguridad en sus cuentas y posesiones, y si se desanima si éstas declinan. Se pueden hacer la pregunta, ¿qué pérdida en la vida me preocupa más, la material o espiritual? Punto centrado. Uno puede saber si se jacta en las riquezas si encuentran profunda satisfacción en medir y pesar sus riquezas y si buscan maneras de demostrar sus riquezas. Se pueden hacer la pregunta, ¿de qué me siento apropiadamente orgulloso, de lo material o de lo espiritual? Punto centrado. En general, la respuesta de Dios a estas situaciones de la riqueza es el practicar la generosidad radical, es una manera para ellos de declarar su confianza en el Señor y el guardarse en contra de la jactancia en las riquezas. Y. Boice resalta que de muchas maneras el Salmo es un comentario de la historia del rico insensato en Lucas 12 2.15-21. Jesús aplica el principio de esta historia así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El Salmo 49 tiene en mente este tipo de hombre. C. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, el salmista revela la gran limitación de la idolatría en la confianza y jactancia en la riqueza material, este ídolo no es para ayuda en el mundo espiritual. El dinero en sí mismo no puede rescatar almas porque la redención de su vida es de gran precio. Esto va más allá de la habilidad de comprar cosas materiales. Y. La redención de su vida es un trabajo espiritual, completado sólo por el sacrificio expiatorio de Dios. Este sacrificio inicia en el Jardín del Edén, Génesis 3 21, fue practicado por los patriarcas, Génesis 22 2.13-14, y es instituido como sistema sacrificial, Levítico 1 7. El concepto de sustitución de sacrificio expiatorio fue completado y hecho perfecto por el trabajo de Jesús en la cruz, Isaías 53, 10 11, Hebreos 10 12 y muchos otros. Este trabajo espiritual es provisto por la redención de su vida. Y. 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 Voltaire fue un francés, ateo y enemigo del cristianismo, su popularidad lo hizo rico. Cuando Voltaire estaba por morir está reportado que él clamó a su doctor en dolor y desesperación, te daré la mitad de todas mis posesiones si tú me das a mis seis meses más de vida, Boise, Voltaire murió en desesperación. Ip. Redimir. Rescate. La imagen de rescate es doblemente apropiada, de ser alcanzado y rescatado existe el riesgo para el rico como para el pobre. Kidner. D. Para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Aquellos quienes tienen la redención de su vida. En adelante para siempre vivirá y nunca vea corrupción. Aquí miramos el concepto de Seol, corrupción, más que una tumba, pero finalmente un destino vacío para aquellos quienes rechazan a Dios. I. Corrupción, el caldeo lo entendía como el infierno, de donde la muerte de los hombres malvados es una trampa. Trap. B. La verdadera riqueza y el mundo venidero. I. 10-12, Riquezas falsas, honor limitado. Pues verá que aún los sabios mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. A. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Muchos de los patrones del escritor de Eclesiastes, 6-2.1-2, El salmista nota que nosotros no podemos tener nuestra riqueza material con nosotros en un mundo venidero. I. El dinero es el monarca de este mundo, pero no del siguiente. Trap. I. No podemos tener nuestra riqueza material con nosotros en el mundo que viene, pero hay un sentido real en que podemos mandarlo por adelantado. Jesús habla de usar nuestros recursos materiales presente para almacenar tesoros en el cielo. Marcos 10-21. Nuestra riqueza material puede hacernos bien en el mundo venidero, pero sucede a través de dar generosamente al reino en lugar de acumularlo. B. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, hambrientos por alguna clase de inmortalidad, aquellos que confían en las riquezas tienen la creencia que éstas serán eternas, más allá de su propia vida para generación y generación. Ellos se hacen memoria a sí mismos dan sus nombres a sus tierras. I. Esta es una ambición de muchas personas y tienen poco cuidado en saber si sus nombres están escritos en el cielo, pero se esfuerzan por propagarlo en donde está disponible, en la tierra, Nirod en su torre, Absalón en su pilar, Alejandro por Alejandría.... Más el nombre de los impíos se pudrirá Proverbios 10-2.7. Trap. I. Esta práctica es suficientemente común. Sus tierras son hechas para contener sus nombres terrenales, que también pueden ser escritos en agua. El hombre ha llamado países con sus nombres, pero que hay mejor que el cumplido vacío, aun y cuando el hombre hace perpetuo su nombre, Spurgeon. C. Mas el hombre no permanecerá en honra, el hombre tiene una medida de honor a través de estados, descendientes o memorias, aun él muere, así como los animales mueren. I. De esta manera, el verdadero hombre o mujer sabios no confía en riquezas o se jacta en bienes. Ellos se preparan para la eternidad mediante confiar en Dios y hacer su gloria en el Señor. I. Es semejante a las bestias que perecen, es la habilidad de pensar y razonar lo que aparta a los seres humanos de la demás creación. Aunque así como los animales cuando caemos debemos considerar lo corto de nuestros días y prepararnos para cómo vamos a pasar la eternidad. Boice. 2. 13. Dos pasos para perecer. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. El a. A. Este su camino es locura. El salmista observa que el camino material que valoran sobre el espiritual o los prepara para el mundo que viene, y esto es locura que se revelará como tal. B. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, hay un segundo camino de locura, ser descendiente de alguien que confió y se glorió en su riqueza y el aprobar su punto de vista terrenal. Esto también es locura y será revelada como tal. I. Sus descendientes, la gracia no se hereda, pero la mundanalidad sórdida va de generación en generación. La carrera de los insensatos nunca se acaba. Spurgeon. I. Se complacen en el dicho de ellos aquellos quienes concuerdan con sus palabras generalmente se benefician de su poder y prestigio, quienes también van a morir y no serán más. Bangemeren. 3. 14-15. El dominio de los rectos. Como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Porque Él me tomará consigo. Sela. A. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, el salmista dibuja una imagen espantosa. El hombre es enterrado como un, Salmo 49 2.12, y la muerte consume su cuerpo material. El que una vez fue hermoso se consumirá su buen parecer. I. La idea es que los rectos aquellos quienes no confiaron o se gloriaron en las riquezas tienen una belleza que va más allá de la material y de esta manera más allá del sepulcro. Aquellos quienes su belleza fueron primordialmente medible en espejos y cuentas de bancos se van a encontrar que se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Es mejor vivir para buscar esta belleza. I. Como a rebaños que son conducidos al Seol, aquellos engordados por el mundo, aquellos hombres sin cerebro que no son alertados por las heridas de otros y siguen caminando en la misma vía obscura y peligrosa. Trap. I. G. ¿Por qué como ovejas? Yo respondo, no por la inocencia de sus vidas, sino por la impotencia ante la muerte, así como he dicho una vez que la que la muerte les toma de la mano y los dirige al sepulcro, no pueden hacer más resistencia que la que una oveja puede hacer contra un león o un lobo. Karil, citado por Spurgeon. B. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, cuando esa mañana finalmente llegue, aquellos quienes no confiaron o se gloriaron en la riqueza, los rectos, serán justificados. Ellos se enseñorearán sobre aquellos quienes han vivido y muerto con su enfoque en lo material y sin ninguna urgencia se prepararon para el mundo venidero. I. Hay algo más alto sobre el Seol y la muerte. Esto se encuentra en los justos. Morgan. C. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. El salmista está confiado que está entre los rectos, y no entre quienes insensatamente confiaron y se jactaron en las riquezas. I. Aquel que confió y se jactó en riquezas no tienen poder de rescatar o redimir su alma, Salmo 49 2.78, el salmista entiende que Dios y sólo Dios tienen el poder porque redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. I. Dios dio el mismo anuncio impresionante en Oseas 13 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, Oseol, la compasión será escondida de mi vista. I. Del poder del Seol es impresionante. Cada cementerio habla del poder de la muerte sobre la humanidad. Pero Dios es más grande que el poder de la muerte y en Jesucristo podemos decir a la muerte, O muerte, ¿dónde está tu aguijón, dónde o sepulcro tu victoria? 1 Corintios 15 55. I. Como Salmo de sabiduría nos comparte muchas de las características del libro de Eclesiastes cuando dice Pero Dios inicia con un significado diferente. El gran Pero Dios, Salmo 49 2.15, es uno de los puntos de esperanza más altos del Antiguo Testamento trae consigo la seguridad de victoria sobre la muerte con la que Eclesiastes la deja oculta. Kirchner. V. Dios redimirá mi vida, debemos recordar que redimir es un término comercial que significa comprar, comprar todo o comprar, a un esclavo y éste nunca necesita regresar al mercado de esclavos. Espiritualmente esto se refiere al trabajo de Dios en comprarnos del mercado del pecado y hacernos libres. ¿Quién más puede hacer esto? Nadie sino Dios. Boice. D. Porque Él me tomará consigo, la seguridad y confianza del salmista es digna de notarse y debe ser tomada como ejemplo para nosotros. Él confió en que Dios va a recibir a aquel quien confió en Él y se glorió en el Señor. I. El término Él y me confirma que la salvación no es a distancia de un brazo largo, sino cara a cara. Kirchner. I. La palabra recibir es más positiva que lo que puede sonar para nosotros, esto es en palabra de Enoch Dios lo tomó, Génesis 5 24. Kirchner. 4. 16-20, aplicación práctica de esta sabiduría. No temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres. Y nunca jamás verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende. Semejante es a las bestias que perecen. Ah. No temas cuando se enriquece alguno, esto puede parecer una manera extraña de expresarse. Muchos de nosotros no estamos conscientes del temor ante la prosperidad de otro o cuando aumenta la gloria de su casa o que los temores pueden venir en muchas maneras sutiles. Punto centrado temor porque yo pienso que ellos prosperan a expensas mías. Punto centrado temor porque tal vez las cosas materiales importan más que las espirituales. Punto centrado temor porque tal vez Dios no gobierna el universo como yo espero que lo haga. Punto centrado temor porque tal vez no hay recompense por la justicia o castigo para el malvado en el mundo futuro, n hay un gobierno moral en el universo. Punto centrado temor porque los tontos del mundo no entienden lo que viene a ellos. B. Porque cuando muera no llevará nada, el salmista nos asegura que las razones para temer no tienen fundamento. El insensato que confió y se jactó en sus riquezas no puede llevar nada con él al mundo venidero. Ni descenderá tras él su gloria, toda la gloria que él o ella hayan merecido o tenido en esta vida. Y. Para los justos, lo opuesto es verdad, su gloria va a descender sobre de ellos y ellos, de alguna manera, en algún sentido van a traer gloria. Hebreos 2 10. Y Dios siempre obtendrá la gloria en el mundo por venir. 2 Tesalonicenses 2 14. Y. Para aquellos quienes han confiado y se han jactado en riquezas este mundo es lo mejor que ellos van a tener. Para los justos que miran a Dios para su redención este mundo es lo peor que ellos siempre tendrán. Y. Ni descenderá tras él su gloria, su alabanza, su honor, su adoración, su gracia, no serán encontrados sus títulos ridículos en la tumba. El infierno no conoce la aristocracia. Los pecadores delicados y finos van a encontrar llamas eternas sin respeto ni afecto ni refinamiento. Spurgeon. C. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, si, el hombre y mujer que confían y glorían en riquezas seguidamente son alegrados consigo mismos y otros con ellos, una si vivirán una corta vida, ellos morirán y entrará en la generación de sus padres. C. Y. Y sea loado, en general, el hombre alaba el triunfo, de cualquier manera que haya sido obtenido. El color del caballo no importa, es el ganador y eso es suficiente. Spurgeon. D. Y nunca más verá la luz. El salmista sólo tuvo un tenue entendimiento del castigo en el mundo venidero, pero él sabía que esto sucedería en un sentido de lugar de obscuridad. Esto está reservado para aquellos que están en honor pero aún no entienden. E. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El salmo termina repitiendo la advertencia que fue dada en un inicio en Salmo 49 2.12. Esto es una advertencia importante a aquellos que tienen honra en este mundo pero no entendimiento. Este honor en este mundo no se preserva para el próximo. I. El banquero se pudre tan rápido como el zapato negro y sigilosamente llega el estado paupérrimo de putrefacción, y el par se vuelve tan pútrido como el mendigo. Spurgeon. I. O el hombre rico malvado va a pensar en esto después de que el frío féretro sostenga su cuerpo y el infierno ardiente su alma. Trap. I. El beijá